¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Opa, que tenía un machi La tal mano lo había agarrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso coso hermano! Acababa de tirar una ¡Objetivo! Necesito tirarles algo Yo les tiré algo ¡Túmbé a uno! ¡Tírenle vaina! ¡Pero tienen la plata! Tienen la plata por el huevo está a gusto hermano ¡Compren vaina, loco! ¡Entrega de efectivo! Ya yo le di la plata ¡Mami, contéstale a mi papá ahí porfa! ¿Que lo digo? No sé, pregúntale a quien quieras ¡Enimité en tibia! ¡Pero de arriba! ¡Area objetivo marcada! ¡Enimité en tibia! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque en camión! ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está el otro! ¡El enemigo sigue con vida! ¡Repito! ¡Sigue con vida! ¡Que sopa hermano! ¡Que sopa hermano! ¡Que sopa hermano! ¡Que sopa! ¡Que sopa hermano! ¡Que sopa! ¡Que sopa! Tengo secretaria Nicol y Oliver ya fueron Nosotros podemos comer No sé, algo ligero No hombre, no hombre Nosotros vamos a ver que comemos ahí No, 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 con 350 no puede tener ningún lugar Si, 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 algo así O no sé No hombre No sé, si, 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 si No sé, si, 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 si